¡Hola fantasmitas fantasmagóricos! Hoy vamos a visitar el Instituto Ingenes de Fertilidad y Genética. Este instituto lo puedes contactar por Facebook, por Internet o de todas formas les voy a dejar los teléfonos al final del video. ¿Para qué es este instituto? Bueno, es obviamente para que puedas tener una inseminación artificial o si gustas puedes donar tus óvulos. En el caso de las mujeres, bueno óvulos o espermatozoides, te vas a llenar unas hojitas que les estoy mostrando aquí en pantalla donde vas a llenar, digamos, toda tu historia genética, antecedentes, enfermedades. Para nosotras como mujeres es importante que nuestros ovarios reproduzcan o produzcan más bien 10 óvulos cada ovario para poder ser candidatas a una donación de óvulos, ya que de esos 10 óvulos solamente 2 o 3 llegaran a ser fértiles. Entonces, si tuvieras menos de ellos no podrían utilizarlos para una inseminación artificial. Entonces, en estos exámenes, pues te hacen un ultrasonido con este aparatito. ¿Cuánto te pagan por donar los óvulos? No me dijeron porque solamente te dan esa información hasta que pasas las pruebas. Les dejo los teléfonos y la forma en cómo los contacté, la dirección y todo. Nos vemos en el siguiente video. Adiós, fantasmitas.